¿Qué tal amigos? Muy feliz de estar nuevamente en sus pantallas. Hoy vamos a hablar de un crédito fiscal de hasta 8 mil dólares que podrían estar recibiendo muchas personas en Estados Unidos que a lo mejor no lo saben y que por error o por ignorancia no van a ponerlo en sus taxes y van a dejar de tener ese beneficio. Entonces, vean el video hasta el final. Aprovecho para saludar a todas esas personas, ya más de 2 mil estudiantes que han hecho los cursos para subir su puntaje de crédito o para prepararse para comprar casa, donde se explica a detalle todo lo que tienen que saber para poder tener un puntaje de crédito bueno que les permita tener buenas oportunidades, buenos intereses y también el otro curso distinto que es para las personas que quieren saber qué tienen que hacer para prepararse y comprar casa. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas por haber sido estudiantes de la Escuela Marcos TV. Para mí es un honor poder darles todas estas noticias y estas informaciones. Entonces, vean este video hasta el final porque les aseguro que van a tener información muy importante para poder reclamar este crédito fiscal de hasta 8 mil dólares, es decir, un refund mucho más alto, una devolución de dinero al final de hacer la declaración mucho más alta. Para los que ya me conocen, muchísimas gracias por seguir el canal y para los que no, los invito a hacerlo. Es gratis y les aseguro que les voy a dar información de mucho valor. Nos vemos de una vez en unos segundos para empezar el video. Señores, este crédito fiscal es de suma importancia porque tuvo un aumento muy significativo en 2021, es decir, ahora mismo subieron más del doble la parte que puedes reclamar como crédito fiscal. Pero, ¿qué es un crédito fiscal? Primeramente tenemos que entender esto. Es bien sencillo, es una reducción dólar a dólar de la cantidad de impuestos que vas a pagar y te va a generar un refund, un reembolso, una cantidad de dinero que te dan. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Por ejemplo, si tú hiciste una cantidad de ingresos en el año, cuando a ti te sacan la cantidad que debes pagar a los taxes, todos los créditos fiscales se les resta ese monto haciendo que puedas tener un reembolso más grande y entonces así recibir dinero de vuelta. El famoso refund que todas las personas reciben luego de declarar sus taxes. Este tax credit se le llama Shield Tax Credit, que es, digamos, una ayuda para el pago del cuidado de los hijos o de los menores para que los padres entonces puedan trabajar más o menos en media. La familia latina paga aproximadamente entre 700, 600 a 1,000 dólares mensuales en el cuidado de los hijos para poder entonces ambos trabajar y tener a su hijo de una manera cuidada, de una manera responsable en una institución que permita este funcionamiento, este trabajo de Day Care, como se le llama también. Entonces, el gobierno en este año está dando hasta 16,000 dólares deducibles. Es decir, tienes que entenderse esto bien. Te van a dar el 50% de lo que tú gastas en Day Care. ¿Qué significa 50%? La mitad. O sea, si tú gastas 8,000 dólares al año, el gobierno te va a dar 4,000 o el IRS te va a dar un crédito de 4,000 dólares para que te ayudes con ese pago que tuviste que hacer. Te lo van a dar en forma de refund. ¿Cuánto es el máximo que vas a poder recibir? El máximo va a ser 8,000 dólares. En el caso tal de que tú tengas, por ejemplo, dos o más hijos. Entonces explico bien la regla. Si tienes un solo hijo, el máximo que te va a cubrir es un gasto de 8,000. De ese gasto de 8,000 te darían la mitad. Te darían 4,000. Vamos a suponer que tú no gastaste 8,000. Solamente gastaste 6,000. Entonces te darían 3,000. En caso tal de si gastaste más, gastaste 10,000, por ejemplo, siempre el máximo va a ser 8,000 para un hijo. Entonces te darían 4,000 dólares de reembolso. Si tú tienes dos o más hijos, entonces sube la suma a 16,000 dólares en gastos. O sea, si tú gastaste entre tus dos hijos 16,000 dólares, te van a dar un crédito fiscal de la mitad de 8,000 dólares. Si gastaste menos, te van a dar siempre la mitad de eso que gastaste pagando al daycare por año, que es mucho, mucho dinero y es una gran ventaja que a lo mejor muchas personas no saben y deben aprovechar, porque imagínate tú, 8,000 dólares que puedes verte beneficiado para la ayuda de esos hijos. Se supone que ya tú pagaste eso en el año. Entonces, cuando vayas a hacer tu declaración de ahora mismo, en 2022, del 2021, es que te van a devolver esa cantidad que ya tú pagaste. Hay que cumplir con ciertos requisitos y condiciones que vamos a aplicar ahora mismo. Pero fíjense, esta pequeña encuesta lo que dice. El 40% de los padres dicen que los costos de cuidado infantil han causado tensión en la relación. Es decir, que han tenido problemas emocionales entre parejas por este gran gasto. Díganme en los comentarios si realmente a ustedes les ha pasado o les ha traído algún tipo de inconveniente emocional. Otro, el 20% de las familias dicen que han tenido menos hijos de los que hubiesen querido debido al alto costo de los servicios de cuidado infantil. Es decir, mira, no vamos a poder tener más hijos porque tenemos demasiados gastos y este es uno de los que es más significativo. El 72% de los padres hacen un presupuesto para el pago de servicios de cuidado infantil, pero el 30% no logrará mantenerse dentro de su presupuesto. Es decir, no pueden llegar a lo que se alcanza. Aquí tenemos más o menos un estimado de lo que se puede gastar. El costo promedio de la guardería para bebés es de unos 10.400 dólares al año. Ese es el promedio. Y para niños más grandes es de 9.733. Puede ser un poco más o un poco menos dependiendo del estado donde tú estés. Pero si te das cuenta es una gran cantidad que afecta el bolsillo de la familia latina y bueno, de todas las familias en general en los Estados Unidos. Fíjense, aquí en la página de la IARES lo repite. Para 2021 puede reclamar el crédito fiscal sobre los gastos calificados relacionados con el cuidado de hasta 8.000 dólares. Anteriormente eran 3.000, es decir, subieron 5.000 dólares más si tiene un hijo o persona calificada. O 16.000, que antes eran solamente 6.000, subieron 10.000 dólares más la cifra si tiene dos o más personas calificadas. El crédito máximo en 2021 aumenta al 50% de todos esos gastos. Es decir, todo lo que les expliqué anteriormente. Si usted gastó 16.000, le van a dar el 50% para poder cubrir esos gastos. Es decir, la mitad. Es importante que entiendan que le van a dar la mitad de lo que usted gastó en todo ese año por Child Care. Entonces, aquí te lo dice la página de la IARES. Vamos a ver algunas de las condiciones. Ahora bien, están las personas calificadas. Es decir, cuál es esa persona que califica, cuáles son esos hijos que califican. Y aquí te lo explica. Su hijo calificado dependiente que tiene menos de 13 años al recibir el cuidado. Porque se entiende o ellos sobreentienden que si ya el niño tiene más de 13 años, pues entonces, digamos, puede cuidarse por sí solo. Tal vez usted piense lo contrario, pero esto es lo que la ley está estableciendo. Su cónyuge, que estuvo física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo y ha vivido con usted durante más de la mitad del año. Es decir, su pareja a lo mejor tuvo un problema y no puede valerse de sí mismo y ha durado más de la mitad del año viviendo con usted. Entonces, también ese cuidado de esa persona se puede tomar en cuenta para este crédito fiscal. Una persona sea física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí misma, haya vivido con usted durante más de la mitad del año y sea su dependiente. Aquí vamos ahora con otro caso muy común, lamentablemente, que es de los hijos de padres divorciados o separados, pero padres que viven aparte. Entonces, eso vamos a verlo acá en esta parte de la IRS, que dice lo siguiente. Fíjense que yo trato de buscar en todas estas páginas la información, esto me lleva tiempo, es la idea de hacer estos videos para no dejarlos en el aire y ustedes comprendan exactamente a qué se refiere cada cosa. Fíjense, cuando les dice quiénes son, digamos, elegibles para este estatus, aquí te lo explica. Generalmente, las personas casadas deben de presentar una declaración conjunta para tomar el crédito. Es decir, si usted está casado, es una pareja, usted hace su declaración de taxas en conjunto, de forma conjunta para obtener esto. Sin embargo, si estás legalmente separado o vives separada de su cónyuge, es posible que pueda presentar una declaración por separado y así tomar el crédito. Entonces, no se le considera casado y es elegible para tomar el crédito si aplica todo lo siguiente. Todo lo siguiente. Usted presenta una declaración aparte de su cónyuge. Es decir, usted hace su declaración individual. Su hogar es el hogar de una persona calificada por más de la mitad del año. Es decir, donde tú vives, en la dirección donde tú declaras donde tú vives, vive contigo tu hijo o la persona calificada por más de un año. Usted paga, esta es la tercera condición, usted paga más de la mitad del costo de mantenimiento de su hogar durante el año. Es decir, usted es el que se hace cargo de la mayoría de los gastos de su hogar. Es decir, que seas independiente, que estés separado de la persona, que tu hijo o dependiente viva más de la mitad del tiempo en tu casa y que tú seas la que te encargue de pagar por lo menos más de la mitad de los gastos de tu casa, ya seas mujer o ya seas hombre, dependiendo del caso. Entonces, resumiendo las condiciones y agregando algunas otras importantes, el niño o persona no puede ser menor de 13 años. Esa persona que tú estás declarando no puede haber sido declarada o puesta como dependiente por otra persona. Es decir, digamos, tu esposo lo puso como dependiente y tú también al mismo tiempo. No se puede. Eso es totalmente ilegal. Otra condición es que esto no aplica para el pago de escuelas privadas, digámoslo así, sino que es para el cuidado después de la escuela o antes de la escuela. El daycare, como se llama, porque se supone que si puedes pagar la escuela privada, pues no hay necesidad de esto. Se usa entonces para las horas después de la escuela o las horas antes de la escuela o todo el tiempo en que te quieren cuidar o tú necesitas que te cuiden ese niño, ya sea una institución o una persona como le llaman a las baby sisters. Otra cosa importante o limitante es que hay un límite en el ingreso que esa persona tiene. Es decir, si usted gana demasiado dinero, no va a poder recibir el crédito. ¿Y cuánto es ese límite? Acá lo dice. Si tu ingreso bruto es de 125 mil o menos, su porcentaje es del 50%. Es decir, si ganas menos de 125 mil, tú vas a poder recibir el crédito fiscal, darle la ayuda de la mitad de todos los gastos que tuviste por daycare de tu hijo. Ahora, si ya ganas más de 125 mil, ese porcentaje se va a ir reduciendo. Es decir, te van a dar un crédito fiscal menor hasta un límite de 438 mil dólares al año. Es decir, la persona que gana más de 438 mil dólares al año pues no recibiría ningún tipo de crédito. Pero bueno, está bien porque se supone que tiene un gran ingreso y no va a tener esa necesidad. Hay una última condición que es importante cumplir, pero antes recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, que no te cuesta nada. Voy a estar dando información de mucho valor. En este momento estamos haciendo la serie de todos los videos que tienen que ver con impuestos, que es algo fundamental para todas las personas que viven en Estados Unidos. Es algo muy importante de saber para poder ahorrar y empezar a lograr esa libertad financiera. También puedes seguirme en mi Instagram marcostv.oficial. Es el único que hay ahora mismo donde estoy dando noticias e información diaria sobre todos estos aspectos importantes para poder vivir aquí en Estados Unidos. Entonces seguimos acá. Ahora, la última condición es que ambos deben trabajar. Es decir, no se vale que, por ejemplo, el padre trabaje o la madre trabaje y el otro esté en la casa sin trabajar. Es decir, no puede decir, ah, bueno, mi esposa me lo cuide y yo le pago a mi esposa. No, eso no lo toma en cuenta la IRS como válido, así que no va a poder ser. Entonces ambos deben trabajar o en el otro caso, la persona debe estar como estudiante a tiempo completo. Si esa persona no trabaja, hay otra opción que es que esté en una búsqueda activa de trabajo. ¿Y cómo tú demuestras esa búsqueda activa de trabajo? Bueno, aplicando a diferentes entrevistas. Aquí te dejo, por ejemplo, una página que se especifica en todo eso que te la voy a dejar al final de los comentarios en la descripción del video, donde te explica en qué lugares puedes aplicar para trabajo y eso queda registrado para tú tener un aval después de que realmente tú estabas buscando trabajo. Aunque no tengas trabajo, si tú demuestras que estabas en una búsqueda, entonces vas a poder recibir ese ingreso. Ya por último, para poder solicitar esto, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer algo especial? Sí, se debe llenar esta planilla que está acá, que es la forma 2441, Child and Department Care Spence. Ahí vas a poner básicamente el nombre de tu hijo, del dependiente, el nombre de la institución o persona que hace el cuidado, que realiza ese cuidado, el Social Security Number de esa persona que lo cuida o el AM Number en caso de que sea una empresa. Esto lo importante es que te lo llene tu contador. Si no tienes uno, pues puedes contactar a alguno que te ayude en este proceso. Lo importante es que le recuerdes de esta información, porque a lo mejor él no lo sabe o no lo pone por conveniencia. Entonces tú debes recordarle que quieres llenar tu forma 2441 para poder aliviar esos gastos y te den ese reembolso mucho más alto. De verdad, espero que esta información haya sido de muchísimo valor para todos ustedes. Aquí le dejo un video a las personas que siempre me están preguntando sobre el valor de los precios de las casas en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Si va a bajar? ¿Si va a subir? Aquí le dejo un análisis completo donde se explica detalles qué podría suceder, cuáles serían los posibles escenarios para que se preparen y puedan tomar una mejor decisión. Sin más, amigos, entonces nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga.